Profesor Rejer, ¿qué es el proyecto Baby Boom? El proyecto es un intento de ver lo que ha sido uno de los ejes más importantes del siglo XX en todo el mundo de la demografía, ya que durante el Baby Boom aumentó mucho o aumentó la fecundidad en la práctica totalidad de países del mundo durante dos décadas, tres décadas tal vez en algunos casos, y fue seguido a continuación de una caída enorme de la fecundidad. De hecho, en Europa y en otros muchos países la fecundidad es relativamente baja en los años 20 y 30 del siglo XX y luego de nuevo después de los años 70. Pero en medio hay una reacción en que aumenta mucho la fecundidad. Este proyecto pretende coordinar los esfuerzos de investigadores de ya tenemos 10 o 11 países que tienen interés, son investigadores que vienen de países del mundo en desarrollo y del mundo desarrollado. Tenemos aquí gente de Suecia, del Reino Unido, de Holanda, de Estados Unidos, de Australia, de la India, de China, que todos tienen interés en ver eso, entonces estamos lanzando un esfuerzo de colaboración para ver este fenómeno de cerca y para explorar las implicaciones de cara a las sociedades actuales. La idea salió de mi equipo de investigación y pensábamos que ¿por qué no? ¿Por qué no podía ser España un eje de coordinación de gente de muchos países del mundo? Y en realidad hemos consultado amigos y colegas de todo el mundo y hay mucho interés. La prueba del hecho es que están aquí, han venido, hay gente, hay una persona que llegó ayer de Líbano y otro que dos vienen de Costa Rica, de Argentina, todos tienen interés. Ahora la cuestión aquí es cómo podemos coordinar los esfuerzos de una manera eficaz para llevar a cabo el proyecto. ¿Y por qué es importante estudiar el baby boom a escala mundial? Es importante a escala mundial porque tradicionalmente se ha pensado que el baby boom era una cosa exclusiva entre los países desarrollados, pero una de las premisas del proyecto es que también afecta al mundo en desarrollo. Y los colegas del mundo en desarrollo han estado muy de acuerdo con eso, porque resulta que los aumentos de la fecundidad en el mundo de desarrollo coinciden con el aumento de la fecundidad en los países desarrollados. Coinciden cronológicamente. Pero nunca se ha pensado que a lo mejor allí también había un factor que se llama el baby boom, que estaba influyendo al alza los comportamientos reproductivos de la gente. Entonces queremos ver eso. Entonces nos parece muy atractivo eso de que no sea un proyecto solo europeo, ni sea un proyecto solo de los países desarrollados, sino que sea un proyecto comparativo. Gracias por ver el video.